Tuberculosis sí puede dar dos semanas de evolución, puede dar tos productiva, en algunos casos puede no dar fiebre, puede no dar baje de peso, puede no dar hemoptisis, pero generalmente el paciente está más comprometido. Pero igual es válido ese diagnóstico diferencial. Es imperativo dentro del plan de trabajo pedir un BK en un paciente que tiene más de, yo les diría, más de 7 o 10 días de tos y no mejora. Entonces quedaría EPOC y quedaría EPID. Y esto es lo que quiero de una vez corregir. Hay una confusión de términos, diría yo. Muchos, hasta especialistas, confunden EPID con EPOC y viceversa. Son enfermedades totalmente distintas. Por definición, y está en el mismo nombre, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es el EPID, es una enfermedad que parte del sistema respiratorio. Porque obviamente el EPOC es una enfermedad bronquial, ¿no? Es una obstrucción bronquial crónica. Y otra enfermedad bronquial crónica es el asma, ¿no? Pero generalmente un paciente con asma ya tiene el antecedente, ¿no? Desde la niñez, desde la adolescencia de usar o inhaladores o tener ya el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces a los 74 años es poco probable que la paciente tenga asma, ¿no? Como tal, ¿no? En un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿qué está afectado y qué signo nos debe dar a la clínica, ¿no? A ver, David ha mencionado, efectivamente, lo que hace afectar es el intersticio pulmonar y lo que da son crépitos, efectivamente. Que hay que tener mucha experiencia de ascultar crépitos para diferenciarlo de los crépitos de la neumonía, ¿no? O de la afectación alveolar, ¿no? Va a ser muy difícil que solo clínicamente podamos decir que un paciente tiene neumonía COVID, ¿no? Porque la neumonía COVID afecta los dos pulmones, generalmente, o una enfermedad artificial difusa. Por eso es que veíamos varios casos de COVID que se hospitalizaban o los hospitalizaban como diagnósticos de PIT sobre infectado y al final eran COVID, ¿no? Cuando estemos en alguna ola de COVID, sea este SARS-CoV-2 o sea cualquier otro virus que venga, tienen que pensar primero más que en EPIT, si estamos en una ola de dicha infección. Pero, efectivamente, si no ocultamos crépitos, igual nos debe alejar un poco más que la paciente pueda tener un EPIT. Entonces, diría yo que como probabilidad mayor podríamos estar entre EPOC y tuberculosis pulmonar. Ojo, nuevamente, un EPOC también puede sobreinfectarse con COVID o también puede sobreinfectarse por bacterias. Es difícil determinar eso en un primer momento, ¿no?